El pasado fin de semana en el municipio de Sonzón se llevó a cabo el segundo encuentro de mujeres concejales del oriente antioqueño. Este encuentro tuvo entre sus objetivos intercambiar experiencias y conocer las inquietudes y propuestas de género y equidad a nivel regional. El balance es muy positivo porque se hicieron propuestas para llevar a Cora en cuanto a los estatutos que se desean con enfoque de género. Hicimos, planificamos la nueva agenda para el nuevo encuentro que será el año entrante posiblemente en enero. También se planificó para el 25 de noviembre que es el día de la violencia contra las mujeres. También se planeó algo simultáneo en todos los consejos de la subregión. Yo les decía a mis compañeras, la voz de cada una en sus municipios logra impactar en el mismo municipio. Por eso nos unimos todas, podemos impactar una región. Entonces somos una prueba piloto a nivel de Antioquia. El señor gobernador pidió a Luis Imelda Ochoa crear las otras ocho redes de concejales. El trabajo unido, conjunto y asociado genera mayor impacto. En la actualidad, el oriente antioqueño cuenta con 42 mujeres en los consejos municipales, llegando solo al 13% de representación. La verdad es que yo me he sentido siempre muy orgullosa de que la representación en el consejo de Sonsón sea de cinco mujeres. Es en el oriente antioqueño el municipio con mayor representación de género. Y me siento más orgullosa porque yo también soy sonsoneña y ayer hay otra niña del retiro que es sonsoneña. O sea que de las 42 concejalas del oriente antioqueño, siete somos de Sonsón. Entonces creo que eso es una representación muy importante dentro del total de las personas que representamos en los municipios. Yo creo que las sonsoneñas tenemos algo en común y es que nosotros somos personas que deseamos siempre el bien común. Nosotros somos personas que no envidiamos a las otras personas. Entonces creo que eso es lo que nos lleva a votar por más mujeres. Nosotros somos personas muy hogareñas y tenemos mucho el sentido de lo que una mujer y el papel que una mujer puede desarrollar en el ámbito político. El objetivo final sería lograr que más mujeres logren empoderarse en el campo de la política y logren salir a las próximas contiendas electorales. Porque solo el 13% de los concejales de oriente son mujeres. Entonces es una deficiencia grande que tenemos que empezar a trabajar. ¿Cómo lo trabajamos? Empoderando a la mujer en el rol de la política. Estamos en esta revolución de ponerle sello gemenino a la política de Antioquia. Y para nosotros unirnos como mujeres y buscar ese enfoque de género desde todos los aspectos es muy interesante visibilizar que las mujeres somos capaces, que también podemos tener el poder y que podemos sacar todos también estos procesos adelante. El tercer encuentro de mujeres concejales del oriente antioqueño se estará realizando en el municipio de Guatapé, el cual hace parte de la zona de embalses. Gracias. 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 Gracias.